El Evangelio de San Lucas Y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron Lo molieron a palos y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad, un sacerdote pasaba por aquel camino Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo, se compadeció Y acercándose, le vendó las heridas Echándoles aceite y vino Y montándolo en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente, sacando dos denarios Se lo dio al posadero y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando vuelva ¿Cuál de estos tres te parece Que has sido prójimo del que cayó En manos de los bandidos? Él le dijo El que practicó la misericordia con él Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Parábola magnífica Que ha sido comentada Que ha sido llevada al teatro Que ha tratado la literatura La poesía Y sobre todo Ha corrido tanta tinta De los comentaristas bíblicos De los teólogos De los espirituales Es que es una parábola viviente Es que nosotros Debemos ser como ese buen samaritano No debemos pasar De una manera indiferente De una manera evitativa Junto al hermano Que está necesitado Que está tal vez Invalidado Que está quieto Porque otros Lo han dejado Tirado en el camino Es el llamado Que nos hace hoy Jesús Para que nosotros Estemos siempre interesados Por el hermano No solamente por el amigo Vale No solamente por el buen vecino Estupendo No solamente por aquel Vaya que Me hace reír Que me hace la vida simpática También Todos ellos son mi prójimo Pero según Jesús Este que está al borde del camino Olvidado y despreciado También es mi prójimo Y también Debo ponerle Juicio Atención Y buscar Cómo puede Mi vida Servirle Y cómo puedo Darle Un poco De ayuda Para que cure Sus males Su abandono Su soledad Sobre todo Los comentaristas Insisten en una cosa Que vale la pena Tenerla en cuenta ¿Sabes cuál es? El buen samaritano Por excelencia Se llama Jesucristo El buen pastor Jesucristo Aquel Que aunque tú y yo Estemos derribados Por el mal Por el pecado Por la suciedad Misma de la vida Que estemos Tal vez Solitarios Abandonados O tristes O que estemos Simplemente Navegando En un falgal El Señor Viene Mira Siempre nos levanta Y nos dice Y yo Yo no te dejo En el camino Levántate Camina Anda Caminemos juntos Hagamos del mundo Un caminar De creyentes Que vamos siempre Con la palabra Del amor Con los gestos De la misericordia Y con el canto De alabanza Para llenar Para llenar este mundo De buenos Samaritanos Señor Jesús Creo infinitamente Que tú eres El buen Samaritano Que te retratas En esta parábola Señor Que lejos Estoy Yo De ser Ese buen Ese buen Samaritano A cuantos He dejado Al lado Del camino Señor Cambia Mi vista Mi corazón Para que sepa Ver a mis hermanos Y sepa Tener con ellos Amor Y compasión Hoy Queremos agradecer Al Hotel Bella Montaña Situado en la Unión Valle Por permitirnos Estar entonces Dando para ustedes Los mensajes De este Evangelio Que nos bendiga El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén